Más de una hora sentado hablando de, ah sí, yo soy tal y nací en tal, la verdad creo que es mucho más interesante para todos dejarles un poquito de lo que yo he aprendido en este tiempo, más que un poco platicar media hora de, ah sí, cuando tenía 15 años, o sea, creo que por ahí no vamos, entonces, esta conferencia la verdad va a durar muy poquito, va a durar una media hora, pero sí está preparada, no crean que la improvisé y me estoy tratando de zafar. Y la otra media hora obviamente va a ser como para preguntas y respuestas, entonces, de hecho lo que me voy a poner ahorita es el cronómetro, y lo que voy a hacer es que no puedo pasarme la media hora, o sea, es una, pues como costumbre que adquirí de una conferencia que di anterior, y después de haberla dado te das cuenta de que usar más tiempo es totalmente inútil, entonces no va a durar más de media hora para los que tenían planeado hacer otra cosa. Pues lo van a poder hacer, ¿no? Entonces... Ya no funciona. Bueno, generalmente cuando hay conferencias y cuando hay pláticas, es muy sabido que la gente siempre hace un chiste, ¿no? O sea, como para romper el hielo, es, ah sí les voy a contar un chiste, y ustedes se ríen, y ya comenzamos como a quitarnos los nervios. Pero para hacer la dinámica un poco más interesante, va a ser al revés, y quiero que ustedes me cuenten un chiste a mí. Entonces, lo que vamos a hacer, les voy a repartir estas hojas, bueno, si alguien me pudiera ayudar el staff a repartirlas, y lo que quiero que hagan es que hagan una caricatura de mí en un minuto. O sea, quiero que me dibujen, como estoy ahorita en un minuto, y después quiero que hagan bolita esa hoja de papel y me la lanzen. Así me curó una enfermedad, y entonces si apesta la conferencia, pues ya recibí los sabucheos antes, ¿no? Entonces, les van a pasar hojas, y pues mientras se las van pasando y echan a volar su creatividad y su mala fe, les voy a platicar un poco de mí. Pues yo hago de todo un poco, ¿no? Hago publicidad, hago diseño, también hago ilustración. Recientemente estoy comenzando a incursionar en la cuestión de los… Sí, es que es mola. Y pues como Rambert, un poco, quizá la gente que alguna vez me ha leído y que ve que me burlo de estos personajes, creerán, no, este tipo debe ser bien, no sé, bien diferente y no sé qué, y la verdad es que no. O sea, es lo mismo que todos los demás, simplemente que siempre es bueno tomarse con un poco de humor a uno mismo, ¿no? Entonces, pues la verdad, hasta ahí es donde quiero yo hablar, porque no quiero, como dije, no quiero hablar de mí, no quiero hablar de las cosas que hago, sino más bien quiero hablar de un tema que a mí me apasiona mucho. Entonces, voy a esperar un poco a que las hojas lleguen a todos ustedes, para no estar como… Ay, lo escucho, dibujo… Entonces, mejor ahorita dejen volar su imaginación, no sean políticamente correctos, no hagan ahí una cara feliz y ya, sino, échenle, échenle, como me ven, si quieren echarle un chistorete, todo está bien, o sea… Y al final, les digo, lo van a hacer a bolita y a la cuenta, a cuando contemos todos y a todos estemos, me las van a lanzar. Ok, entonces, empezamos y pues el minuto corre. Ahora sí que reclámenle a Campus Party, por no… Creo que así quedaría mejor, ¿no? Ahí está, no sé, digo, una maraña de pelo en la cara y una gorra y no sé qué más, nariz grande, dientes chuecos… Les quedan 30 segundos, así que espero que su capacidad de síntesis sea lo suficientemente buena. Ya llegamos a los 10 segundos, 9, 8, 7, 6… 5, 4, 3, 2, 1… Fuera plumas, eso, ya llegó la primera, entonces eso, échenlas, échenlas, échenlas… Cuánto odio, por Dios… Sí, sí, me burlé de eso y de lo otro, échenlo, échenlo… Harry Potter, lo que sea… Dios, todo, todo, échenlo, échenlo… ¡Oh! Ese sí fue con violencia, ¿eh? Ok… Genial, a ver, quiero ver una nomás por curiosidad… Este… Y así lo que logramos es que… ¡Ah! Bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? ¡Ah, qué bien! Me hicieron como una especie de machete, porque solo tiene el bigote, no tiene la barba, entonces… Muy bien, muy bien… Digo, no sé por qué… No sé si no se ve mi barba, pero ahí no me vieron con barba… A ver otro… ¡Wow! Este es muy minimalista… Me gusta, me gusta… Entonces, un poco lo que empieza con todo esto, son varias cosas… Sí, era para quitarme los nervios, para que ustedes también un poco entran en la dinámica… Pero otra es, para que vean que esta cuestión de sacralizar gente, sacralizar como ídolos, no va en un mundo como el día de hoy… O sea, me sorprende cómo hablamos de Campus Par y el 2.0 y todos somos en una red… Y tienes a un tipo hablando aquí arriba y gente abajo cuando así no debería ser… O sea, todos tenemos algo que compartir, algo que decir… Y la verdad, es algo que… Yo no estoy como muy de acuerdo, pero… Bueno, vine aquí para poder platicar un poco de lo que he aprendido… Entonces, yo llego aquí con una hipótesis… Mi hipótesis es que internet salvó al arte… Y quizá puede sonar un poco extremista… Pero lo que quisiera llegar a concluir al final… Sí voy a ver todos… No crean que no… Pero lo que quisiera llegar al final es ver cómo el internet… Logró sacar a una industria que se encontraba en el letargo total… Y ver cómo estas dinámicas pueden ayudarnos no sólo para cuestiones de audiovisual… De arte visual… Sino para muchas otras… Entonces, quiero comenzar con un video… Porque finalmente, si vamos a hablar de arte… Tendremos que regresarnos un poquito a unos siglos atrás… Para saber cómo funcionaba antes el arte… Y vamos a ver que lo que nos enseñan hoy en día de… El arte… Sí… Gente súper… Endiosada… No es cierto… El arte siempre tiene una función clara, social y específica… Y lo que quiero que descubramos es cómo esto ha evolucionado a través de los años… A través de los siglos… Y cómo llegamos a un estancamiento… Y cuál finalmente internet permitió librar… Entonces, quiero empezar con un video que me gusta mucho… Que puede resumir mucho esta primera función del arte… Entonces, vamos a viajar hasta Italia… Y vamos a ver un caso de estudio… Que es la cosa más publicitaria del universo… ¿Es el audio? El audio que está preparado a hacer… Ha fatigado a la vida… Y ahora vamos a ver… Que el antiguo veneno… La comida… La comida de la vida… Esa una patica Queen… En la tiena… Y así… La siste en chacol… Hora… 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 Tienes que vengo… Vida… Meta… La찾ación… Tra being una cera… Tienes que… Tienes que… ... ¡Gracias! In the year that followed, the response was even more overwhelming. Revenue increased by over 300,000 silver coins, and the Catholic Church received more media impressions than all the other religions combined. That year, Catholicism welcomed more converts than any other religion since the Middle Ages, cementing the Catholic Church as the number one religion for European citizens everywhere. So, what was the art in the reform, in the reform and in many centuries, was publicity. The art was not the thing that they paint the artist thinking, oh, the musa will play. It was publicity, publicity of the Catholic Church to get more fieles. Piensen que en esa época no había internet, en esa época no había televisión. Entonces, ¿cómo entretenías a la gente? La entretenías con arte. Entonces, lo que te dice el video es, en efecto, o sea, ir a la Capilla Sixtina era como ir a Disneyland, ¿no? Entonces, veías los frescos y para gente de la época era como, wow. O sea, convirtieron una iglesia en un parque de atracciones. Y en un parque de atracciones con muchas vallas y con mucha publicidad. Entonces, esto como que comienza a destruir algunos mitos que tenemos sobre el arte. Y claro, la gente no ha cambiado mucho desde esos siglos hasta ahora. Y han tenido el entretenimiento que tenemos nosotros. Entonces, el arte se encargaba de suplir esos entretenimientos y de proporcionar. Y teníamos cosas tan buenas y tan divertidas, pues un poco de gore, ¿no? O sea, ¿por qué no? A la gente siempre le ha gustado la sangre, siempre le ha gustado lo explícito. Entonces, siempre ha sido y siempre fue. Entonces, haz lo más explícito, la muerte de este fulano, ¿no? Bueno, también tenían telenovelas, ¿eh? También tenían telenovelas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el siguiente capítulo? ¿Lo condenarán? ¿No lo condenarán? También las tenían. Y claro, un poco de soft porn también, ¿no? Y sé que suena como humorístico, pero es cierto, así funcionaba el arte. Esa es la función del arte, generar esa clase de contenidos. Y entonces, cuando ustedes piensan en la publicidad, piensan un poco de dónde viene y que viene de estas formas. Hoy en día ya no se llama Iglesia Católica, hoy en día se llama Movistar, Motorola, todo esto. Pero sigue siendo las mismas funciones de cuestiones artísticas para atraer a la gente. Pero llega un momento en el que el artista deja de querer ser, quiere dejar de trabajar en una agencia de publicidad y dice, pero yo ya puedo comenzar a ver por mí mismo, ¿no? Ya tengo una fama, tengo un reconocimiento, ya no requiero que me esté diciendo el papa que tengo que pintar. Entonces, surge una nueva corriente en la cual el artista ya no es un publicista, sino el artista ya es un creador. Este es el concepto que nosotros tenemos clásicamente del artista, el artista como un genio. Y tenemos mentes como estas, ¿no? Híjole, qué horror es usar proyectores, no se va a ver nada de lo que estoy proyectando. Pero bueno, es Picasso, si se alcanzan a ver. Y nada, es ahí pintando sus margaritas y sus toros y lo que era acostumbrado a pintar. Y lo que vemos es que surge una nueva forma de artista en el cual su propia obra es lo interesante. O sea, aquí ya no está vendiendo nada más que no sea sí mismo. Entonces, los artistas en esta época se vuelven en los modernos rockstars. Y es cierto, o sea, hoy en día tenemos obviamente a muchos cantantes, tenemos cosas como desde lo muy bueno hasta lo muy muy malo. Pero en esta época, en la época de Picasso, de Dalí, de los impresionistas, ellos eran los rockstars. O sea, ellos eran las personas que iban y que su obra era lo suficientemente poderosa para que nadie más ni tuvieran que publicitar nada. O sea, ¿qué publicita, qué menciona a Picasso? A Picasso. No estoy promocionando nada, no estoy promocionando una ideología, no estoy promocionando un producto, me estoy promocionando a mí mismo. Y durante un tiempo ese formato funcionó. Y es todo la edad de oro que conocemos de los surrealistas y del arte como moderno, de inicios del siglo XX. Pero entonces se cuela un humorista. Siempre los humoristas le están cagando en todo. Se cuela un humorista y dice, vamos a hacer unas bromas. Esto, ¿no? Esto, esto sí. Duchamp era un bromista. Duchamp era un bromista que decía, me voy a reír un poco del arte. Y voy a meter un urinal y lo voy a firmar. Y solo por firmarlo, que ni siquiera lo firmó con su nombre, sino con un alias, ya es arte. Y entonces le da el clavo de lo que va a ser la próxima corriente artística. El próximo género y el próximo boom. Porque entonces se descubre, lamentablemente, que todo puede ser arte. Y como todo puede ser arte, nada lo es. Entonces, como ya todo puede ser arte y no hay un sustento estético o un sustento de admiración al cual ceñirnos, van a prevalecer otros sistemas que van a generar cosas tan cómicas como estas. Y ahora les pregunto, ¿es arte todo lo que se pone o hay muchos raudes? Seguro que ustedes se han hecho alguna vez esta pregunta también. Pues bien, el buscador es un experimento que va a levantar ampollas. Unos niños de una guardería han pintado un cuadro, lo hemos llevado a arco, lo hemos colgado en la fecha más importante de España, y los expertos y los visitantes se han creído, o un poco menos, que es una magnífica obra de arte. Y nos dicen que el artista es un artista adulto. Bueno, bueno, véanlo y sorprenden. Yo sé que todos vosotros tenéis solamente dos y tres años, pero yo he querido traeros aquí a la guardia este lienzo completamente blanco para que lo pintéis con los pinceles, con pinturas, con todo. ¿Estáis preparados? Venga, pues a pintar todo el mismo. Maravilloso, sublime, así ha quedado esta obra de estos pequeños artistas. Bueno, ¿os gusta o no os gusta el cuadro? ¡Sí! Pues ahora vamos a exponerlo. Pero para poder mostrar este cuadro narco en una feria internacional de arte, vamos a tener que desmontarlo primero y luego volverlo a montar dentro. O sea, colarlo a escondidas. Ya estamos dentro. Hemos conseguido colarlo y ahora queda montar el cuadro y elegir un sitio donde no nos vean y poder colgarlo. ¿Qué veis vosotros aquí? Pues a lo mejor un poco angustia, tristeza, así por los colores y eso lo utilizaba. ¿Es algún tipo de dibujo que haya querido hacer el autor? Sí, sí, desde luego representa como unas flores, algo de paisaje sí que hay. Muchas sutilezas, corrientes... ¿Usted qué ve aquí en este cuadro? Bueno, es un cuadro complejo, de mucha meditación detrás. ¿Qué le hace pensar a usted este cuadro? No sé, un pintor con mucha experiencia. ¿Creéis que si fueran niños pequeños los que hubieran pintado este cuadro, ¿no creéis que estaría aquí en una feria internacional? Si le gusta un crítico, puede ser. Si le gusta un crítico, sí. ¿Y los mejores críticos? La gente. Sí. ¿Verdad? Caballero, ¿usted qué le parece este cuadro? ¿Qué refleja? Pues a mí me parece que refleja un poco la desesperación por buscar un camino nuevo. Me parece que es una búsqueda de una persona que ha buscado mucho. Pienso que más bien es obra de un hombre. De un hombre. Y quizá de cierta edad. No, no, de cierta edad. Posiblemente un hombre con una carga erótica muy grande, pero también de una represión muy grande. O sea, que usted le ve un poquito de tendencia sexual. Sí, totalmente. ¿Parece caro si yo les digo que cuesta 15.000 euros? Fíjense que está en arco, ¿eh? En una exposición internacional. No me parece... No me parece caro, la verdad. No me parece. Puede costarle la obra. Es que la obra no tiene precio para mí. No es cara para ser... No, está bien. Creo que tiene un precio más o menos... Para el sitio donde está, sí. Me dices el precio, entonces ya me empiezo a fijar y todo. Esa mezcla de colores. Y que los vea además trabajados, pues claro, me gusta. Me gusta, porque veo que tiene mucho trabajo. Veo arte, arte. Y entonces el arte no tiene precio para mí. Pues es llamativo que nadie, ni uno solo de los visitantes que ha visto el cuadro, ha dudado de su calidad ni de su pertenencia a esta exposición. ¿Por qué será? Porque quizá solamente Arco expone a gente reputada, reconocida, lejos de la calidad de sus obras. El debate queda en la calle. Se lo venimos contando desde el comienzo del programa. Un hombre ha matado a su mujer, a su madre, a su hijo y después ha intentado matar con ese mismo... Entonces, parece muy cómico, pero todos lo hemos vivido en algún momento. O sea, ir al museo de arte contemporáneo, al museo de arte moderno y ver basura adentro y jugar con esta significación de que si no le entiendo soy un tonto. Entonces, como si no le entiendo soy un tonto, tengo que o simular que le entiendo o darle significado. Entonces, es increíble las cosas que se llegan a ver, pero todo esto surge por esta pequeña broma que vimos. Porque como todo es arte, alguien ve aquí un negocio y dice, ¿qué pasaría si en lugar de contratar artistas y en lugar de difundir talento, comenzamos a hacer una red que evalúe las propias obras? Y en eso es a lo que llegó el arte contemporáneo. Vamos a hacer una rápida compra. Vamos a ver arte, arte muy interesante. Van a ver los precios y vamos a ver si lo añadimos a nuestro carrito. Debe estar en Amazon o en algo así, pero vamos a ver. Esta primera gran obra es un espejo grafiteado. Y grafiteado obviamente en el mal sentido de la palabra, no tiene nada de estético. Y cuesta $6,000 dólares para quien lo guste. Seguramente tiene un discurso muy postmoderno en el cual el artista quiso reflejarse, bla, bla, bla. ¿O qué les parece esto? $4,000 dólares. Poner un neón y agarrar las herramientas que ocupamos para montarlo. O uno de mis favoritos. $19,000 dólares. Esta pieza cuesta $19,000 dólares. Creo que el artista va a tu casa y te lo pinta. O el mejor de todos. $40,000 euros unos calcetines usados. Parece de broma. Parece de broma, pero así ha funcionado el arte en los últimos años. Y así ha funcionado porque gente que es muy lista, dice, nosotros tenemos el poder de las industrias culturales. Entonces, tú tienes una galería, tú eres crítico de arte, tú eres directora de un museo, yo tengo otras cosas, vamos a hacer negocio. Agarramos basura, agarramos a alguien con buen PR, con buena difusión y con buenas relaciones sociales. Y vamos a comenzar a inflar el valor. Entonces, claro, lo empiezas a ver primero en la galería de la Condesa y, oh, $10,000 pesos. Luego, lo agarran para una revista de arte moderno en Nueva York y, oh, ya cuesta $30,000 pesos. Luego, lo exponen en el MOAC y, oh, ya cuesta $40,000 euros. Y lo que logró esto es un negocio que se veía a sí mismo y se volvió una masturbación de precios, una masturbación de contenido, en la cual el espectador quedó totalmente fuera de juego. Porque se volvió un comercio y se volvió un negocio. Entonces, surge esto. Basura, que dentro del museo se resignifica y adquiere un valor. Y no sé si ustedes lo vean, pero a mí me parece que esto fue una de las grandes tragedias del arte. Y lo fue porque la producción cultural se fue en pique, se fue en picada y ahora sí, quién hacía qué, cómo se hacía, no importaba. El arte se volvió totalmente ajeno a nosotros. Se volvió una cosa que estaba en los museos, que solo especialistas sabían. Y nos dejaron como, dejaron al usuario, dejaron al espectador fuera. Y es aquí donde llega, rodoble de tambor, nuestro gran héroe del día. Internet. Perdón. Internet. ¿No? ¿Qué es lo que hace Internet? Internet es muy interesante porque viene a, más allá de que comience a hablar como un gurú de social media, Twitter y Facebook. No, no, pero hablando realmente qué hizo Internet para difundir el trabajo. Lo que hizo fue primero quitarnos toda esa monsergue, quitarnos todas las instituciones culturales. Aquí no iba a hablar el crítico, aquí no iba a hablar el museo, aquí no iba a hablar la galería ni el especialista. Aquí en la comodidad de nuestra casa solo íbamos a saber algo. Me gusta, lo comparto. No me gusta, no lo comparto. Así de sencillo y así de simple. Pero es esta sencillez que parecerá tan plana, lo que hizo que comenzara el boom del nuevo arte urbano y posteriormente del diseño. Obviamente el arte urbano ya existía antes de Internet, pero el arte urbano permitió que la gente pudiera conocerlo. Y nos dio cosas como estas. No, 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 no. No, no, no. Quoía什麼. Ciencias altas,ёмas robotas. Es un Statistics廃ismo地方 de juntar en un mercado estil sombra clirogar. ¡Gracias! 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 Entonces, ¿cómo es que Banksy llega a donde llega? ¿Cómo Banksy pasa de las calles a los museos? ¿Y cómo pasa de los museos a vender su obra? ¿Quién difundió a Banksy? ¿Están de acuerdo que en el sistema anterior que vimos, Banksy nunca hubiera salido al aire? Si Internet no hubiera existido, gente como Banksy nunca hubiera sido conocida. Porque no pertenecía a este grupo de las élites culturales que tenían ya acaparada la producción artística. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que lo llegáramos a conocer? Internet. Y hay un fenómeno que me gusta mucho de esto. Esta es una obra de un artista que se llama Obey. O como quieran ponerse de estrictos en el inglés. Pero lo que me atrae mucho del fenómeno de Internet y la difusión del arte, es que nosotros nunca hemos estado ahí. O bueno, ¿alguien ha estado físicamente donde está este mural? ¿No? Yo tampoco. Pero creemos que existe. Y solo lo hemos visto en blogs. Lo cual es divertido un poco, si se ponen a pensar, porque es ¿cuándo sabemos que algo no ha sido falseado? Si todo lo que sabemos que es de arte y de arte callejero es a través de fotos, ¿quién nos dice que esto no es una pared y se usó Photoshop y se montó? Es un fenómeno interesante, pero eso daría para otra conversación, obviamente. Aquí lo que me interesa es cómo comenzamos a conocer estas cosas a través de fotos. Y son fotos de gente que un día iba caminando seguramente, se topó con algo y dijo ¡Wow! Sacó su cámara, sacó su celular, le tomó una foto y lo subió a su blog. Agarró su cámara y lo subió a Twitter. Y entonces aquí surge todo el fenómeno que hace que las instituciones convencionales y artísticas comiencen a tambalearse. Porque aquí quien decide el gusto y quien decide la difusión y la evaluación es la gente. Es la gente y cómo se comienza a difundir a través de las redes. Entonces ocurre este nuevo fenómeno. Tenemos la obra, el arte callejero, que nosotros no podemos ver físicamente. Pero hay alguien que sí estuvo ahí y le tomó una foto. Le tomó una foto, la subió a su red y nosotros la vimos y dijimos ¡Wow! Esto lo tienen que ver mis contactos. Y lo subimos y le empezamos a dar retweet, le empezamos a dar like, lo empezamos a subir a blogs, bla, 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 bla. Hasta que en algún momento alguien dijo, me tengo que comprar una gorra de ese tipo. Pero es que así funciona. Entonces, ¿cómo le hizo Obey para llegar a una marca que está sobre mi cabeza? No lo hizo a través de estas cuestiones culturales, lo hizo a través de sí mismo. Y esta autocreación y esta producción que no requiere de algo más que uno mismo y tener una computadora y poder subirlo, a mí me parece maravilloso y me parece que es algo que nos ha pasado de la porquería que vimos, de esa basura que cuesta 40 mil dólares, nos ha llevado a cosas más interesantes. A cosas que se difunden porque nos gustan. Y nadie nos dijo que nos tenían que gustar. O sea, nadie te está viendo en ese momento como en una galería de arte para que tú tengas que fingir que entiendes. Y decir ¡Ah! Sí, 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 sí le entiendo. Está muy padre. Estás en la comodidad de tu casa, lo estás viendo en una computadora y tú decides si te gusta o no, si lo compartes o no. Y comienza la sobreproducción de cosas tan interesantes como esto. O sea, ya no son calcetines tirados, ya no son cajas de cartón en el MoMA, ya no es balones ponchados que cuestan un millón de dólares. Es esto. Son cosas que escuché por ahí un wow. Son esas cosas, son esas cosas que las vemos y decimos ¡Wow! Y queremos compartirlas. Entonces, como se podrán dar cuenta, Internet sí es porno, como vieron al principio. Pero también nos ha permitido una nueva cultura de difusión, de producción y de compartir contenidos. Cosas como esas, ¿no? ¿Y cómo llegó esta persona a esta presentación este día en Campus Party y ustedes lo están viendo? Lo vi en un blog. Lo vi en un blog, lo vi en un sitio, me pareció que tenía que estar aquí, que la gente lo tenía que ver y aquí está. No me pagó ninguna institución ni nada por el estilo. Y llega algo como muy padre, porque entonces la gente comienza no solo a producir, sino comienza a comercializarse. Pero también, una vez más, ya no tenemos un intermediario, ya no tenemos al galerista que dice solo si me conoces y a mi círculo podrás ser un gran artista. No, no, no. Aquí ya no importa. Aquí ya no importa ese viejo paradigma. Entonces, ¿en qué se convirtió el arte actual, el que está surgiendo de Internet? Ya no son publicistas, ya no son rockstars y tampoco son un círculo cerrado que está inflando precios. Ya son las tres. El artista digital, o el artista que tiene presencia en estos medios, hace publicidad. Finalmente, que tú lo estés compartiendo y que lo veas y que vamos a sacar la decisión limitada de pósters, es publicidad. Y cuando tú lo estás compartiendo, le estás haciendo publicidad. Que no es malo. Nos han enseñado que la publicidad es satánica y horrible, pero no es malo. O sea, simplemente estamos difundiendo un contenido. La gente lo reconoce y pueden comenzar a vender contenido, ¿no? Y, lamentablemente, yo no estoy en ese sector. Bueno, nunca me he considerado. Pero ese es precisamente el mensaje que les quiero dejar el día de hoy. Este modelo, si vimos un poco en la historia de Internet, cómo fue evolucionando y cómo también el arte fue evolucionando y pasó de ser publicidad a hacer una cosa, hacer otra cosa. Y justo cuando estaba acaparado por un círculo de poder, surgió esta cuestión. Quisiera que veran cómo es posible que en otras cosas, que no es arte, nosotros podemos lograr hacer y lograr traspasar esas trabas culturales y esos cotes de poder, ¿no? Yo nunca me he considerado dentro de ese sector. Admiro mucho a la gente que estoy viendo. Pero creo que gracias a lo que he hecho, he logrado un poco traspasar los convencionalismos en cuanto a difusión y en cuanto a quién me apadrina y a quienes conozco. Y tener cosas tan interesantes como estar el día de hoy parado aquí frente a ustedes, platicándoles de todo esto. Muchas gracias. Sí cumplí. Entonces, pues, es como lo que les quería compartir el día de hoy. La otra media hora puede ser destinada a las preguntas y respuestas. O si ya tienen hambre o se quieren ir, pues también no tengo un inconveniente. Pero, pues bueno, ahora el micrófono es de ustedes y pues adelante. Hola, Sayes. Hola, Isopixel. Soy Raúl. Isopixel. Bueno. Recomendé a Sayes. Tendría que estar en mi área, pero encajaba mucho mejor en esta. Qué bueno. Casa llena. Felicidades. Gracias. Mi pregunta es ¿por qué eres tan hipster, cabrón? Porque... Pues por muchas cuestiones. La principal es... A mí me da mucha risa el término hipster y de hecho me gusta hasta parodiarlo. Quien lo haya visto pues podrá darse cuenta. Me gusta porque es una etiqueta que se convirtió primero como un estandarte de vanguardismo y luego se convirtió en algo peyorativo, ¿no? O sea, dicen que el mayor hipster es quien nega a ser hipster. Y el que más le molesta un chiste, ¿no? Entonces, cuando tú a un hipster le dices ¿eres hipster? Pero fuera de eso creo que es más bien una cuestión de que me identifico con ciertos pensamientos, ciertas corrientes, ciertas marcas, ciertas formas de ver la vida, que en estos momentos son considerados como hipster. Quizá el día de mañana cuando pasamos a otra cosa se llamarán, no sé, modernos, posmos, lo que sea, ¿no? Pero en este momento se llaman así y creo que es también un poco el espíritu de... el espíritu del momento. Y nada, tengo 24 años y creo que todavía tengo esta cuestión como de ser muy influenciable en ciertas cuestiones. ¿Alguien más? Yo, acá. Hola. Hola, soy Fanny, soy muy fan tuya. Gracias. Quería preguntarte ¿cómo has lidiado? Porque ya ves que luego te burlas de que te plagian, o sea, y hacen esas cosas. O sea, ¿cómo lo tomabas al principio y cómo lo tomas ahorita? Yo creo que el plagio es una esencia de internet. O sea, no te puedes tomar en serio y me da mucha risa a los usuarios que se dan como sus golpes de pecho y me plagiaron yo que soy tan creativo y bla, bla, bla. O sea, me parece que es una tontería. Finalmente todo es un remix. Todo es una recreación de una recreación de una recreación. Internet así funciona. Tenemos un código ético finalmente el cual dice que por honestidad y un poco por esta cuestión de comunidad deberías citar la fuente. Pero si eso no ocurre y la cuestión se convierte en un meme y el meme se convierte en algo de la cultura popular, está bien. O sea, yo creo que esa es la forma en que la cultura se enriquece. Y creo que cosas como derechos de autor y cosas tan cerradas ya es obsoleto desde el siglo pasado. Entonces, lo veo, me burlo, digo, bueno, esta persona no fue muy ética. Pero finalmente así funciona. La gran mayoría de los memes que yo ocupo y que conozco, no sé ni quién los hizo. Nunca le doy el crédito al Forever Alone y nada por el estilo. Que alguien lo tuvo que creer en algún momento, pero ¿quién lo creó? No sabemos. Entonces creo que sí es un poco gracioso y puedes como decir, ah, me volvieron a plagiar. Pero nunca armaría un escándalo de nada por el estilo porque sé que es parte de la cultura de internet y de la difusión y de la producción. Yo tengo. ¿Qué onda? Oye, una pregunta. ¿Crees que el arte digital ya se convierte en una categoría estética o el arte está cambiando? Creo que es más bien un medio de difusión y no un formato. Obviamente habrá gente que hace cosas totalmente digitales. Pero, o sea, por ejemplo, los postres que vimos son postres que fueron impresos. Pues el arte urbano que es en paredes y todo esto. Yo creo que más bien lo que está haciendo internet está cambiando cómo vemos las cosas y cómo las compartimos. Entonces, cómo valoramos el arte ya no es en función de lo que nos dice un crítico de arte y lo que nos dice un especialista, sino lo que dicen tus amigos. Entonces, es más bien esta cuestión y creo que lo que está generando es una sobreproducción que en algún momento puede ser crítica, pero de una sobreproducción de talento a tener calcetines de 40 mil euros, prefiero la sobreproducción mil veces. Eduardo, te preguntan en Twitter por acá, estás en stream en vivo y la gente de Twitter te quiere preguntar ¿cómo empezaste en este mundo de la ilustración? De manera muy empírica. Yo, de hecho, hace dos años cuando empecé el blog no tenía ni idea de qué era digital y todas estas cosas. Obviamente yo usaba el Messenger. Qué innovador. Pero bueno, fuera de eso, yo comencé porque, bueno, siempre me ha gustado dibujar, pero en algún momento me di cuenta, fue la estrategia que yo ocupé, que la gente solo comparte cosas cuando les son significativas. O sea, tú puedes hacer cosas como muy lindas y muy padres y mira cómo el rosa combina con el azul, pero a la gente le vale madres. Realmente lo que la gente quiere es contenidos, lo que la gente quiere son insights y quiere cosas con las que se siente identificadas. Entonces, es por eso que yo, en lugar de hacer cosas como más estéticas o de ilustración, preferí darle un toque, pues, humorístico para que la gente lo viera no como una pieza de diseño, sino como un mensaje que le estaba llegando y que le estaba gustando. Ok. Espero que quede contestada la pregunta. Salles. ¿Quién, quién? Acá, acá, tu derecha. Ya. Hola. Hola. Igual, me encanta seguir tu blog. Gracias. Y, oye, hay muchas formas de hacer que la gente diga, wow, pero ¿por qué cinismo? El cinismo, todos conocemos los mensajes, pero tú nos los recalcas, nos dices, híjole, me pega. ¿Por qué cinismo? Pues, la verdad, el concepto surgió muy libremente. No tenía pensado que fuera cínico ni por el estilo. Surge más que nada porque cuando yo abro el blog, hay un libro que me gusta mucho que se llama La conjura de los necios. Entonces, es un libro que habla como de un tipo que me cae muy bien. Entonces, de ahí quise como hacer una forma de jugar con esa fórmula de el de, y luego salió el espíritu de los cínicos. Pero, yo creo que más que cinismo, es la forma de decir cosas que la gente ya sabe. O sea, yo creo que no estoy diciendo nada nuevo en lo que digo. Más bien creo que a veces falta mucho como la autocrítica y un poco tomarse con humor las cosas, ¿no? O sea, yo creo que un crítico es aquel que no puede tomar una postura de decir, ah, sí, como soy de izquierda, no voy a criticar a la izquierda. Y como soy de derecha, no voy a criticar a la derecha. Y como soy hipster, no voy a criticar a los hipsters, ¿no? Pero creo que alguien que se lo toma con humor sabe que a veces se puede dar balazos en la pierna y tiene que saber que es parte de una formación y que genera confianza finalmente para que la gente diga, o que no hay nada detrás de lo que me estás mostrando, sino solo una verdad o una crítica o una idea que quieres mostrar. No, gracias a ti. Hola, soy Eduardo, soy tu admirador también. Hola, hola, toca yo. Sí, y dos dudas. Uno, tú abogas por la masificación del arte. Sin embargo, las cosas que regalas o que después cuando vendes en tu blog son una edición extremadamente limitada. Y dos, ¿por qué cuando se vieron las playeras hay una edición tan limitada que no te quedan si pesas más de 70 kilos? Ok, contestando eso, el motivo que sean ediciones limitadas no es una cuestión que esté en contra de la masificación. Más bien es una estrategia de mercado, si lo quieres llamar de alguna manera. Si tú masificas en cuestión de ventas por internet, si tú masificas, la gente cae en esta cuestión pasiva en la cual dice, ah, bueno, hay 100 mil unidades, entonces quizá dentro de tres años cuando tenga dinero le compro algo. Pero cuando tú dices, solo hay 100 piezas, haces que la gente diga, oh, tengo que comprarlo ahorita, se va a acabar. Entonces, es más bien una estrategia y no una postura de que estoy en contra de una cosa u otra. Las playeras es porque yo me asocié con alguien que, el problema que siempre he tenido es que yo tengo como el diseño, pero nunca tengo como producirlo. Entonces, me asocié con alguien que me ofreció poder producir las playeras y poder hacer como toda la cuestión logística. Y sí, de hecho, cuando yo vi la primera playera dije, oye, esto es como talla pro infantil, ¿no? Y dice, pero el tipo como es también un poco fresa, pues ellos sí lo ocupan hasta acá, ¿no? Así como de esas de Hollister y todas esas cosas. Entonces, sí, dijo, pero me queda perfecta, se ve bien, ¿no? Pero no, 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 es que tiene que ser un mediano, pero americano, o sea, un poco más largo porque, exacto, o sea, las economías son diversas y es mejor que ajuste a más, ¿no? Pero fue eso, básicamente. Hola, Eduardo. Hola. Soy reciente seguidor tuyo de tu blog y admiro mucho tu trabajo. Gracias. Yo quiero saber, ¿qué pasa en tu cabeza cada vez que realizas una nueva, no sé si llamarlo diseño? ¿Cómo es ese proceso creativo y qué traes de referentes ahí atrás para tener tantas ideas tan buenas? Gracias. Es una pregunta compleja en el sentido de que no tiene una respuesta, porque finalmente creo que la creación no tiene una forma sistematizada, o sea, no es como de, ah, sí, punto número uno, me siento en el sillón, punto número dos, veo televisión, o sea, no ocurre eso. No, el hipster Jesús fue la cosa más sencilla de llegar, porque había ya hipster, hay cosas hipster de todo, hipster Ariel, hipster Bob Esponja, hipster bla, 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 o sea, de todo hay algo hipster. Entonces, ahí sí fue como de, ay, ya hay de todo, pero hagamos algo cagado de Jesús y se hizo de Jesús. Pero a veces funciona así, o sea, a veces funciona como, hay algo que está tan masificado que ya está tan en la cultura popular que simplemente es, ok, hagamos algo más. Por eso digo que esto de cerrar contenidos y, ah, soy tan creativo y no me roben mis ideas, no, o sea, es una tontería. Ni eso de que te roban tweets, es una tontería, porque finalmente lo que pasa es que yo también estoy agarrando cosas que otros crearon para hacer algo diferente. Y si lo cerramos, pues, se acabaría todo en un mes, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? No sé, o sea, a veces pienso, me ocupo mucho, obviamente, como cosas que, y mucho de lo que voy viviendo. Y digo, ok, esto a la gente no le gustaría que se lo dijeran, se lo voy a decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a tener que quemar, pero, no, mejor no lo hago. No, pero, básicamente, todo es en random, o sea, a veces es viendo referencias, a veces estoy sentado y digo, ¿no estaría cagado que pasara esto? Bueno, lo voy a hacer, y lo hago, y a veces también es como de, me sucedió algo y digo, lo odio, quiero expresarlo, y lo expreso ahí. Y son muchas formas, o sea, la verdad, no te puedo hacer una respuesta, pero espero poder... Ok, gracias. ¿Quién? 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 ¿Dónde yo? Aquí está yo. Soy José. Hola, José. Soy fan de Closet Tuyo. Hay mucho chico, adulto, joven, que quiere incursionar en esto de diseñar, ilustrar, etc. ¿Qué consejo nos darías aquí y ahorita? El consejo que les daría es, después de lo que vimos, siempre trata de... Ahora, voy a tratar de ser un poco crudo, porque siempre lo que te dicen es, sé tú mismo, cumple tus objetivos, cree en ti, no importa que nadie crea. O sea, eso es lo que te dicen en cualquier seminario, ¿no? Yo más bien te diría que trates de ser, de encontrar un formato fresco y diferente. Porque finalmente, también algo que no hablé en la plática, pero ocurre mucho, es que el mexicano es un... Más bien, México es un país de referencia. Entonces, cuando quieres hacer algo, es como de, ah, ¿cómo lo han hecho en otros países? O, ¿quién más lo ha hecho? Y se adopta un estilo. No sé si ya han visto que en el diseño, comienza a haber una estandarización en este diseño, como cutie, como de caricatura retro, se entera. O sea, comienza a haber esa también, esa copia de la copia de la copia, y ya la gente no sobresale porque todos son lo mismo. O sea, si tú ves a Mr. Cone, ves a 50 Mr. Cones. Si tú ves a una estrella del YouTube, ves a 50 que están haciendo lo mismo. Entonces, México tiene ese problema que es siempre estar haciendo lo que otros hacen. Y me parece una completa estupidez, porque Internet es un laboratorio de creación en el cual no tienes ninguna penalización. O sea, si yo la cago en Internet, nadie me va a regañar, no me van a correr, no voy a perder nada. Es simplemente, ok, esto no pegó, voy a experimentar otra cosa. Pero yo lo que te puedo decir es, experimenta, no tengas miedo a probar cosas que nadie ha hecho. Porque finalmente, eso, tan burdo y tan, aunque tú digas, no sé dibujar y lo que hago son monos horribles. Eso, cuando tienes, exacto, ya dijeron aquí un buen ejemplo. Cuando tienes eso, la gente comienza a verte porque estás ofreciendo algo que antes no existía o que nadie ofrecía. Entonces, ese es mi consejo. Acá. ¿Qué onda, Sayes? Hola, ¿qué onda? Luis, también soy fan del blog. Ya no digan eso, me voy a chiviar. Te sigo en Twitter y mi pregunta es, ¿estás tuiteando todo el día? ¿Estás haciendo monos en la servilleta? ¿Estás produciendo carteles, cosas chistosas? ¿Públicas en tu blog el martesino, el lunesino, el sabadecino y no sé qué tanto? ¿A qué hora comes? ¿Cuál es tu workflow? ¿Cómo le haces para poder trabajar tanto? Y aparte, tu trabajo real, porque internet no te paga. Pues, podemos. ¿O sí? No, es que tú no sabes. ¿Sabes por qué ganó Eruviel? No, 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 no es cierto. Este... Ok, ¿cómo ocurre? Es más que nada tiempo muerto, que ocupo para hacer eso en lugar de estar viendo Facebook y ver las 50 fotos de mis amigos poniéndose una peda. O sea, finalmente todos tenemos un tiempo libre y la gente lo ocupa como mejor le conviene. No hay mejores y peores ocupaciones. O sea, no es que lo que yo hago es bueno y lo que otra gente hace es malo. Son simplemente diversas formas de ocupar el tiempo. Entonces, cuando estoy aburrido y como no tengo Facebook, porque lo odio. O sea, tengo el sitio, pero yo no tengo Facebook como persona. Este... Pues, no tengo nada que hacer y digo, ah, voy a dibujar. Porque además me gusta mucho. O sea, dibujar es algo que me gusta mucho y siempre lo ocupo en todos lados, en todo el tiempo. No puedo dar a entender una idea si no la dibujo o si no la esquematizo, ¿no? Entonces, así es como funciona. Y pues nada, o sea, también me doy unas desveladas horribles. Más porque ahorita estoy como haciendo muchas cosas. En publicidad, en diseño, en ilustración, lo del sitio. Pero es una gran inversión porque finalmente todo lo que tengo es el típico cliché del güey que la hace en internet. Pero todo lo he conseguido gracias a eso, ¿no? Entonces, no lo veo como un martirio ni como una inversión ni como de, ah, son las 5, tengo que hacer el post. No, simplemente me divierte, lo quiero hacer y lo subo y a la gente le gusta y entonces me dice que voy por buen camino, ¿no? Y rápido, ¿qué opinas de cuando te dicen Tweetstar y te ponen en listas con otros Tweetstars? ¿Y por qué nunca contestas los tweets que te escriben, que te escriben un montón? Ah, ok, aquí, aquí, uh, golpe bajo. ¿Tú fuiste que me lanzó la pelota? No, este, ¿por qué no me gusta el término Tweetstar? Porque creo que el Tweetstar en el sentido lato de la palabra o como se ocupa hoy en día, es una inflamación del ego terrible en el sentido de que no lo ocupan para otra cosa que para eso. O sea, para mí un escritor, un verdadero escritor, no necesita estar ceñido a 140 caracteres. Si tú eres un escritor, lo vas a hacer en Twitter, lo vas a hacer en un blog, lo vas a hacer en un impreso, lo vas a hacer en donde sea. Entonces, yo creo que Twitter es una, es un ruido de ocurrencias. Yo lo veo como un lugar muy ocurrente donde te diviertes mucho, pero no tengo esta cuestión de decir, ah, ya tengo tres followers más, ahora me gané una Big Mac, ¿no? Por tener tres followers. Que pareciera que es eso, o sea, que a los cien mil followers te dan un coche, o sea, pareciera que esta es la necesidad de, ¿no? Entonces, yo creo que Twitter es un medio más para difundir un mensaje, pero no es el fin en sí mismo. Y la otra es que yo considero a Twitter también como un blog. O sea, y creo que esto va a responder un poco a tu pregunta. La gente me pregunta también que por qué no sigo a casi nadie, ¿no? Que por qué sigo a tan pocas personas. Y les digo, bueno, tú ponte a pensar, tú tienes, si tuviste un blog o lo tienes, tú no sigues a todos los blogs que te siguen. ¿Por qué? O sea, yo creo que Twitter sí tiene la función de red social, pero es más allá. O sea, yo lo veo como un blog de 140 caracteres. Punto. Ahí hay contenido, ahí se está generando. Por eso no me gusta tomarlo mucho para mi vida personal. Porque yo digo, esto, o sea, es como si agarrara el blog y comenzara a decir, hoy me paré temprano y me comí esto y pensé, ay, ¿por qué estoy tan, bla, bla? No, no. Yo ocupo el blog para generar contenido porque, como dije, yo creo que Internet es un laboratorio de creación. Entonces, ese laboratorio puede ser 140 caracteres, puede ser una imagen, puede ser un video, puede ser lo que sea. Muchas cosas que he dibujado nacieron de un tweet. Y lo veo como un ejercicio. Entonces, no sigo a la gente porque lo veo como un blog, más que como un círculo de, ay, sí, tú también eres tweezers, unámonos y hagamos una élite de tweezers. O sea, es una porquería porque sí ocurre. O sea, ustedes lo han visto y no sé si aquí hay uno, espero que no. Pero ustedes lo han visto como se comienzan a crear élites. Élites de gente que dice, ay, no sigo a nadie con menos de 5 mil followers. Lo que me parece, digo, ok, por Dios. Lo que tanto nos quejábamos en el mundo real de estas cuestiones de círculos cerrados y de élites, lo están replicando aquí en un mundo digital donde son famosos como en una secundaria. Entonces, yo por eso estoy en contra, no estoy en contra de Twitter, estoy en contra del uso que se le da. Y sí quisiera que la gente le diera un uso que potencialice el uso y no que solo lo ocupe como una sala de la fama, ¿no? Eduardo. ¿Dónde, dónde? Acá. Te preguntan en Twitter, ¿dónde estudiaste y por qué? Y también, ¿cuándo va a regresar Rogelio el pato oculto al cinismo? Rogelio. Nos peleamos. No. Este... Yo estudié en la UNAM. Soy Puma. Luego nos echamos un Goya y todo. Este... No, yo soy Puma. Estudié Ciencias de la Comunicación. Pero la verdad, creo que aquí va la publicidad negativa contra la UNAM, porque yo dejé la universidad en quinto semestre. La dejé porque, la verdad, no estaba aprendiendo. O sea, creo que los sistemas de enseñanza son la cosa más arcaica que existe. Más en México, más en la UNAM. Y, obviamente, para el mundo en el que tenemos, donde ya todo puedes aprenderlo, todo puedes hacer como muy autodidacta, que me estuvieran enseñando de Max en publicidad, o sea, cuando me tenían que enseñar otras cosas, sí me afectó un poco. De hecho, cuando yo entré a publicidad, estuvo muy gracioso porque me hablaban de briefs, y me hablaban de no sé qué cosas. Y yo decía, ¿qué? No, no, no. Pero yo sé de Max. Entonces, sí es... Yo estudié ahí, respondiendo la pregunta, pero me salí porque creo que los sistemas de educación y los planes de estudios son obsoletos. La otra pregunta era... Ah, Rogelio de Pato va a regresar cuando me dé tiempo. No, lo que pasa es que la gente creo que, no sé, creo que a veces no entienden cuando hay un personaje. Sí, en serio. O sea, cuando yo hice una entrada donde me burlaba de esta gente súper mamona que es... Perdón, pero según la Real Academia de la Lengua, cuando tienes un plural y un singular, debes ocupar la tercera conjunción del significativo. Era como, por Dios, o sea, es humor, tómatelo a la ligera, no estés mamando aquí. Entonces, hice este cartón de Rogelio diciendo, ah, sí, tú dices que eres como muy culto y que sabes toda la ortografía, pues aquí hay unos errores que todo mundo, hasta el tipo más culto y docto y erudito comete y lo saqué, ¿no? Entonces fue gracioso porque me llegaron como 10 mails así de gente que... O sea, lo primero era, yo soy lingüista de no sé qué, o sea, sacando la placa por delante, ¿no? Y tengo el derecho de corregirte. Entonces, creo que la gente luego, como no he separado esto también, o sea, no lo he hecho como quizá lo ha hecho Pinto o como lo ha hecho Caballo Negro, que ya son los personajes y nadie cree que Pinto es Adel Ortega. Entonces, como todavía no tengo esa separación, la gente todavía confunde y cree que el pato Rogelio es Salles. Entonces, va a regresar en forma de fichas, lo prometo. Pero mientras tanto, pues es eso, o sea, quizá un descanso en lo que planeo, cómo darle un espacio solo y que la gente ya no esté haciendo esta confusión entre personaje y creador, ¿no? Hola, hola. Hola. Hola, mi nombre es Mabel. Y una pregunta respecto a... Empezaste toda tu plática con esa interactividad, ¿no? Entre el público y tú. Y mi pregunta igual es algo más puntual. No he entrado a tu grupo de Facebook, pero ¿por qué en tu blog no permites que se hagan comentarios? Eso es... No tiene mucho. Fueron dos o tres meses. El motivo por el cual ya no permite comentarios es... Fue por varios factores. Uno es para que la gente comente en Facebook. Es como una forma de migrar las cuestiones. ¿Por qué? Porque cada vez la gente usa menos Blogger. O sea, es una tendencia generalizada. No es que lo deje de visitar. O sea, la gente puede visitar un blog, Blogger, Wordpress, lo que sea, sin que lo tenga una cuenta. Y es un sitio web más. Pero la gente ya no está usando Blogger como un medio de expresión y de comunicación y de interacción. O sea, la gente ya ocupa más Facebook y más Twitter. Entonces, lo cerré más que nada para que la gente que sí está en Facebook y que tiene más la naturalidad de estar comentando ahí, lo pueda hacer. Y no tenga como ya que pasar por este sistema de comentarios del blog, que creo que funcionó en el 2006, pero hoy en día ya es un poco obsoleto. Entonces, lo cerré para que... Cerré los comentarios, pero no cerré la comunicación, obviamente. La gente puede seguir comentando en Facebook, puede tuitear, puede mandarme un mail. Y eso es todo. O sea, ese es el motivo. Hola. Hola, soy Eduardo. Hola, Tocayo. La verdad, me late mucho tu trabajo, no lo conocía. Gracias. Y la cuestión es, ¿qué es como lo que más te sientes? No es que me guste encasillar a las personas, pero o sea, ¿qué más te sientes como diseñador o como artista? Es que yo vengo de una facultad de artes y la mayoría de los maestros que son pintores... Bueno, ya, por desgracia, en mi facultad corrieron a todos los pintores por un círculo elitista de gráficos. Entonces, están, no, es que los diseñadores son una basura porque nada más venden, la, 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 la. Y luego los diseñadores están en contra. Entonces, tengo un cuate que se llama Giovanni Moisés que dibuja y pinta muy chido y él estudió primero diseño. Ajá. Entonces, este, estoy totalmente de acuerdo de lo que dices. Tu obra se me hace totalmente coherente. Incluso lo de Bansky me, lo había visto, pero creo que a mí personalmente me gusta más el movimiento Guerrero Jaguar que está en Oaxaca. Ok. Este, entonces tú, este, como que más te sientes como artista o como diseñador? Eh, eh, eh. Bueno, hipster ya había quedado que algo así, pero... No, este, ok, es buena la pregunta, eh. Creo que esta cuestión de hacer casillas, como montículos en los cuales debes meter cosas, es un pensamiento muy anterior, es un pensamiento que le damos a nuestros padres. O sea, nuestros padres sí nos dijeron, tú vas a ser médico y de ahora en adelante serás el médico. Y todo lo que hagas va a tener que ver con la medicina, ¿no? Y lo mismo con muchas otras cosas. Creo que actualmente estos, estos como receptores de decir, ah, aquí va una cosa y aquí va otra, aquí va otra, está totalmente fuera de lugar, es anacrónico. Este, un, un diseñador puede ser ingeniero civil y puede hacer arte, y puede hacer arte con estructuras. Un arquitecto puede diseñar una aplicación para iPhone, la cual te permite diseñar tu, tu inmobiliario. O sea, creo que lo interdisciplinario es cada vez más y más y más y permea. Y entonces yo te diría, pues, ¿qué soy? Yo siempre lo digo incluso en el trabajo, yo, a mí me gustan las ideas. Si eso es publicidad y vende un jabón, si eso es un post, si eso es una aplicación, si eso es un chiste, si eso es un tweet, no importa. Lo que importa son las ideas y cómo las ideas las aplicas en diferentes medios para conseguir resultados y comunicar algo. Entonces, si me pregunto, con eso la pregunta, ¿qué te sientes? Nada, siendo que soy una persona que ocupa los medios dependiendo de la idea y de su resultado. Gracias. No, gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Ya? ¿Se acabó? Sayas te llamas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te dices? No te conozco, no sabía que existías, ni siquiera sé por qué estoy aquí, sé que eres un hipster y que eres puma, más hipster que puma. ¿Qué pasó? Así que yo tengo la duda. En esta sociedad mexicana que es, a mi manera de verla tan cerrada, ¿cómo llegaste a esa forma de pensar, digamos, la cínica, de ver las cosas de otra manera, de no cerrarse a verla como todos los demás dicen? ¿Qué te llevó a ser como eres y que tanta gente te admire? Yo creo, gracias por lo último, yo creo que es una cuestión generacional, totalmente. O sea, es cierto, siempre va a haber una mayoría que tenga como esta cuestión. Pero un poco, si lo analizamos, la gente, o sea, nuestros papás, no es más lejos, nuestros papás, nunca supieron qué se hacía en otros países, nunca supieron cómo se pensaba en otros lados. Su círculo de amigos era la gente de la cuadra y de ahí no pasaban. Entonces, estas formas de consumir y estas formas de informarte hicieron que esta gente, nuestros padres y su generación, pensaran así. Yo creo que más bien es una cuestión generacional en el sentido de que la gente cada vez ya no está viendo solo lo que le dicen que tiene que ver, ni leyendo lo que tiene que leer. Ahora uno es curador de sus propios contenidos, o sea, uno lee lo que quiere leer cuando lo quiere leer y como lo quiere leer. Entonces, yo creo, gracias por verlo de esa manera, pero yo no me considero tan especial. Más bien me considero que soy parte de una generación que nació con una herramienta tecnológica y una revolución digital, la cual está haciendo que los paradigmas y la forma en que pensamos cambie. Pero fuera de eso, creo que es uno más. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. Regresando a lo del plagio, ¿a ti te molestaría si alguien se hace rico a cosa de tu trabajo? Claro, por supuesto. No, este, a ver, yo creo mucho en Creative Commons, en el espíritu de compartir contenido. Y Creative Commons tiene esta cuestión, precisamente. O sea, una cosa con Creative Commons es, tú puedes agarrar, difundir, pasar, modificar, remixar, lo que sea, siempre y cuando sea con un fin de producir más cultura. Si tú agarras algo y comidas a lucrar con ello, eso ya es pasarte de, digamos, de la cancha reglamentaria. Porque ya estás infringiendo como esta lógica que reina en internet y ya estás saltando al mundo físico para lucrar. Entonces, contestando la pregunta, sí, me molestaría en el sentido de que diría, ok, esto ya no es, o sea, ni siquiera es parte de la dinámica de internet. Pero supongo que así pasa con muchas cosas. O sea, cuántas cosas no vemos en el mercado, en el tianguis, gente que está vendiendo cosas. Seguramente, no sé, o sea, yo creo que el año pasado en Campus Party estuvieron dando calcomanías que hice las de, en esta casa somos tuiteros. Y me dijeron, se estuvieron vendiendo y, ¿qué opinas al respecto? Bueno, ni modo, pero, sí, incomoda. Pero de eso, a restringir contenidos y a crear derechos de autor y a cerrarnos, no. O sea, prefiero mil veces que la gente, por mala onda, lucre a cerrarnos a esa cuestión paranoica de no agarres mi contenido. Y creo que es mejor para todos, ¿no? Hola, soy Rodrigo. Hola, Rodrigo. Oye, felicidades por la conferencia. Gracias. Y felicidades porque todos te vemos así tan libre, tan artista en internet. Pero, ¿qué tal la parte de trabajo rudo en agencias? ¿Qué campaña has llevado? ¿Y con qué agencia estás? ¿Y cuál es el pleito que no te dejen ser o que seas tan libre en una parte y que no lo puedas expresar tanto en otro? No sé si lo expreses. Mi jefe me está viendo, así que, no, este, creo que sí, pero no importa. Este, a ver, yo trabajo en una agencia que se llama Anónimo. Yo comencé en la publicidad porque una persona que me seguía me dijo, oye, pues vente a trabajar a publicidad, ¿no? O sea, queremos gente que piense ideas y que haga estas cosas. Yo, ah, bueno, suena bien, ¿no? Este, el problema grande de la publicidad es que son muchas cosas. Uno de los principales es que para hacer publicidad requieres muchos filtros. O sea, tú tienes una idea y es, vamos a hacer esta ejecución. La idea tiene que pasar por el director creativo. El director creativo se tiene que contar a otra persona. Tienes que ir con el cliente a contársela. El cliente dice, sí, pero ¿qué pasaría si le cambiamos, si le subimos el logo, etcétera, etcétera, ¿no? Este, y al final hay tanta injerencia y hay tanto como, hay tanto manoseo en la idea que cuando sale, sale, pues, un Frank, lo que se llama un Frankstein, ¿no? O sea, sale algo que tú jamás dijiste, oh, por Dios, me da pena, ¿no? O sea, dices, ¿en qué momento lo que yo pensaba devino en eso? Y es algo que me gusta mucho del sitio y es algo que me gusta mucho de nuevas formas de hacer publicidad. Es de que aquí ya el cliente ya no dicta sus parámetros, sino más bien ya creas un contenido que puedes venderle al cliente. Entonces, en lugar de decirle al cliente, oye, ¿qué pasaría si hacíamos una aplicación que te permita hacer memes de Hipster Jesus? El cliente diría, bueno, es que la religión es un tema complicado porque ya sabes. Si en cambio yo llego y le digo, ya hicimos la aplicación y ya tiene 30 mil visitas diarias. Ah, es publicidad, la gente lo está viendo, sí, sí, adelante. O sea, ¿sabes? Es que ese es el pensamiento. Y uno puede tener dos posturas, darse latigazos en la espalda y decir, ay, la publicidad y nunca nos hacen caso. O decir, ok, está este problema, ¿cómo lo resuelvo para que lo que yo quiero hacer y las ideas salgan a flote sin pasar por estos filtros? Entonces, yo ahorita estoy en una etapa rara porque estoy a punto de hacer unos cambios ahí. Pero si me permites contestarlo, sí, obviamente hay muchas trabas en la publicidad. Siempre las ha habido. Pero creo que las nuevas formas de hacer publicidad van a incluir lo que va a ser el eje de todo va a ser la idea. Y de la idea va a partir todo lo demás. Y eso va a ser bueno porque cuando la idea es el eje y cuando la idea es lo que dicta, ya no hay forma de que tú puedas como modificar, tocar o decir que se hace de una manera u otra. Entonces, no sé si quedó. ¿Perdón? Ah, campañas que he llevado. Híjole, esa parte no la quería decir. No sé qué tan bien sea que lo diga en estos momentos. Sí, pero no es por una cuestión de, uy, ya se censuró. No, lo que pasa es que como estoy ahorita en una etapa de cambio, hay algunas cosas que se tienen que ajustar ahí y que no puedo hacer tan libremente. Pero sí, o sea, cuando ya pase esa cuestión, sin problemas, te lo escribo en un blog, en el blog y lo lees. ¿Vale? Gracias. Hola, Sales. Me llamo Evelyn. Hola, Evelyn. Y mi pregunta es, según la empresa, ve tu blog, empecé a ver las visitas y le interesa publicar ahí, ¿lo aceptarías? Claro. Y lo haría porque, por muchos factores. O sea, primero soy publicista. O sea, sería como la cosa más contradictoria decir soy publicista y no, mi espíritu libre. O sea, tiene que haber una congruencia en todo, ¿no? Entonces, si yo vendo productos con ideas, también podría vender productos a través de ideas del sitio. Aquí la cosa sería, yo, dos como frases que me gustan mucho y que siempre ocupo para ese tipo de cosas. Una es que lo malo no es venderse, sino abaratarse. Y la segunda es que, bueno, mejor no la digo. Pero bueno, el punto aquí es que el problema no es la publicidad, sino la mala publicidad. Entonces, si tú me preguntas, ¿venderías tu sitio? Sí. Si me preguntas, ¿y si a cambio de venderlo que te van a censurar? Dirían no. O sea, si yo vendo mi sitio sería con condiciones. Sería, oye, ¿sabes qué? Va a estar ahí tu marca, tu shampoo, tu perfume, tu desodorante, lo que sea. Pero, tú no te puedes meter con el contenido. Y una de dos. O eres parte del contenido y te subes a esta forma de que la gente haya adoptado. O simplemente estás ahí de espectador. Pero si tú me dices, oye, es que eso no nos gustó. ¿Puedes quitarlo? No. En ese momento te digo, no hago el deal. Y de hecho ocurrió recientemente con una marca que quería ir algo. Pero es eso. O sea, sí puede la gente pautar, sí puede hacer cosas. Siempre y cuando se adapten a las dinámicas del sitio. Y no que ellos impongan sus dinámicas en el sitio. Gracias. ¿Alguien más? Acá. Zayis, ¿qué tal? Vi la playa del canaca y qué felicidad. Ah, bueno. Hola. Es el primer campus party al que vengo. Entonces, yo tengo una duda. ¿Que si alguna vez estuvías presentado públicamente? Anteriormente. Estuve recientemente en TED, en TED, San Luis Potosí. Di una plática. Pero, así decir, aquí estoy. Soy yo, esa es mi cara. no, pero digo, o sea es parte de, supongo que en algún momento iba a pasar, que pasara cuando yo quisiera y no me incomoda pero tampoco soy boyerista en el sentido de tomar fotos de mi comida y tomar fotos de yo en el aeropuerto, o sea no, creo que la gente que lee el sitio, que sigue el twitter, están viendo contenido no están viendo la vida de una persona que hueva la verdad que alguien lo estuviera haciendo, están viendo contenido y por eso respeto mucho eso y no, o sea, pero no me incomoda que hay una cámara ahí Bueno, y como manera de comentario bueno, yo empecé a seguir tu blog hace poco, entonces me metí a tu perfil, pues para ver quién eras, no más información y no recuerdo que haya aparecido el sexo entonces por la imagen que tenías, yo pensé que eras mujer hasta el día que publicaste la imagen del abogado que vi a Eduardo Salles, entonces dije, ah bueno, es hombre pero nunca imaginé que fueras un hombre o un trabelo, ¿no? No, este pues sí ¿qué te puedo decir al respecto? Sí, no, no, y se me sorprendido que estés aquí nada más, bueno No, o sea, mira, la forma en que sabes que no era mujer es que no había una foto de otros atributos, ¿no? Es broma, obviamente No, pero sí, o sea, eso algunas personas llegan a pensarlo y ya, ¿no? Gracias No, no, no es a ti ¿Qué respondía eso, no? ¿Qué onda Salles? ¿Qué hubo? Este, oye bueno, pues yo soy blogger este, alguna vez me ha tocado publicar más de uno de tus ilustraciones Ah, gracias que con mucho gusto se hace y me ha ido muy bien con los retweets y con la... Así que eso, te agradezco siempre dándote crédito y todo No, está bien Gracias Sí, sí, te lo juro Este Pero, ah, no, ya No, la onda es, este sé que es algo que a mí también como que a veces me incomoda que me digan como qué sitios eres es los que más lees o eso porque pues al final de cuentas es como que algo también un poco personal pero pues no está de más preguntar si tienes algunos cinco sitios que recomiendes ya vi que mencionaste Bunsen y que mencionaste Caballo Negro pero pues no sé si tienes algunos otros como que digas ah, pues estaría chido que si les gusta si no es ilustrado vean este, 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 este Sí Ocupo mucho Stumble que es como la herramienta perfecta para los que no sabemos nada ¿No? Porque Ah, sí, dime, dime, dime Fíjate que yo tengo una tengo una política contra contra lo cual ya decía la referencia creo que a veces estar viendo muchas referencias te vicia entonces y eso ocurre tanto en la publicidad como en el sitio y como en muchos lados o sea entonces lo que no me gusta de la referencia es que estás viendo productos finalizados o sea si tú entras a un blog de ilustraciones estás viendo ilustraciones pero el autor ya tuvo pensamientos de otros lados que sintetizó en esa ilustración entonces tú ya estás viendo un producto terminado entonces eso comienza a viciarte porque comienzas a decir Ah, claro, él lo hizo así y él lo hace así y él también lo hace así yo lo tengo que hacer así que es el pensamiento ¿No? Entonces trato mucho de ver como más referencias pero de cosas que no hago o sea creo que eso es como mucho lo que me gusta no ver tantos sitios como de ilustraciones sino ver más sitios como de de diseño industrial y sitios como más como de tecnología de innovaciones de gadgets etcétera etcétera y de otras cosas de biología historia lo que sea me gusta porque finalmente es de ahí donde empiezas a rascar las cosas que vas a ocupar para hacer tus propios contenidos de repente si en el Stormboard sale una ilustración y digo Ah, qué risa y eso pienso maldita sea no lo piense primero pero y es normal pero sí trato mucho no estar viendo tanta referencia todo el tiempo porque comienza a viciarte y comienza a alinearte a una forma de pensar de hacer y de y de publicar ¿no? gracias ¿alguien? creo que ya se acabó o ah, en Twitter pues pues acá en Twitter te preguntan que si podrías hacer un post sobre Dostoyevsky that's what they say ¿un post sobre Dostoyevsky? ¿sí? ¿sí? ¿no? no le pregunto pregúntate contestado bueno no, no sí, o sea no no lo leo y no me gusta no no, pero digo un poco para construir para que no sea tan plano decir sí ya sí, siempre hay que tratar de un poco ser más como abiertos ¿no? a veces cuando los chistes son demasiado culturales puede que no todo el mundo esté ahí a veces me gusta hacerlo nomás por recreación aunque tres personas y cincuenta me digan no le entendí no le entendí quién es él quién es él pero no importa pero sí claro ¿cómo se llama el usuario? Rolf 3 Dolph D-O-L-P-H-L-E-N-Z Dolph Lens te gustan mucho los delfines pero sí, claro lo voy a hacer y voy a poner tu usuario y va a ir dedicado para ti pues no sé si alguien más tiene una duda para ya apagar esto y darle ah hay una última yo no tuve la culpa bueno mi nombre es Maru hola Maru de una manera muy concreta ¿qué le dirías a los creativos o los que intentan ser creativos en México? ¿con creativo te refieres al creativo en general o al creativo publicitario? a cualquier rama del diseño que dejen en paz found y que dejen en paz not code y que dejen en paz todos los sitios donde están viendo lo que se hace en otros lados que lo dejen en paz que dejen de ser copia de la copia de la copia que dejen de hacer como se hace en Estocolmo y como se hace en Estados Unidos creo que tienen suficiente talento para hacer cosas como se hacen en México siempre haciendo cosas diferentes e innovadoras eso les diría y pues bueno habiendo acabado con esta linda conferencia yo les doy las gracias y nos vemos aplausos